Sentido a la moda Se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano Pero tiene pinta de estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado A veces sonriente Así es el muchacho Soy de Sinaloa Según la plebada Yo soy panazar Por clave no a venta la organización Me gusta el trabajo Ya hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco Con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi raza Puro Culiacán Si en California Las vegas nevadas Me ha tocado andar Al fin da la misma Si voy a pasear O hablar de negocios Para trabajar Va bien por el monte Si es necesario Allá por la sierra Yo me la he rifado Siempre acompañado Yo en un canto solo También me acompaña Mi carna del choro Y así suena el escenario norteño ¡Copa! El güero bastida Me brinda su apoyo También es mi amigo Al mallito gordo Quiero saludar Por darme confianza También su amistad Con el chavo feliz Estoy a la orden También con los santras Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respetan Y se respetan Y se respetan Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy buen porte Y se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene pinta De estilo italiano Lo miran tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es el muchacho Subtitulado